Hay una dificultad, una dificultad que tenemos ya los comediantes, nosotros creemos, por lo menos yo creo, que ya tenemos que retirarnos los comediantes como hizo Daddy Yankee, lo malo que Daddy Yankee se retiró con dinero y nosotros los comediantes no tenemos dinero, pero vamos a tener que retirarnos forzosamente para curarnos en salud, porque ahora mismo la producción está en los popis, porque pagarle un millón y medio a Manu Lozuna, un millón y medio a Fautomata, déjame ponerme por ahí adelante, a un millón y medio a Chedi, un millón y medio a Ramón y un millón y medio a Miguel, no lo van a hacer, porque con un millón y medio le pagan como a 10 popis, que no necesitan dinero, que su papá lo mantiene, pero lo hacen por hobby, y como la ley del cine lo protege, nosotros estamos fuera, ese es mi pensar, retirémonos del cine dominicano y dejemos el cine a los popis.